Ha sido impresionante la manera en que Charly Rodríguez se ha adaptado a Cruz Azul, su nuevo equipo. Tuvo una entrevista exclusiva con León Lecández, donde habló absolutamente de todo, y para analizar sus palabras están aquí Barak Feber, Alex Pareja y Toño Rodríguez. Pero antes de entrar en contexto, vamos a escuchar qué es lo que dijo el jugador de la máquina acerca de su posición en el campo. Charly, háblanos de qué tan cómodo te sientes con tu posición en la cancha, como el volante interior izquierdo, y con las funciones que te da como tarea, como responsabilidad del entrenador y todo el cuerpo técnico. Sí, creo que a comparación de mi otro club, aquí Juan me da un poco más de sultura. También está que en medio está Rafa y Lira, que son jugadores más de recuperación que yo, y eso me da a mí más tranquilidad a la hora de atacar, como te lo digo, más frescura, más frescura y, bueno, creo que estoy más cerca de lo que he demostrado, el gol, que es algo que yo sé que tenía que mejorar para mí, para mi futuro, así que, bueno, estoy muy contento en la posición. También es algo que no desconozco. De pequeño jugué mucho tiempo de media punta, así que, bueno, es algo que conozco bien. ¿Te sientes más cómodo, digamos, hoy? Pues, digo, a mí también me gusta, tal vez en esa posición, a veces tengo menos manejo de balón, porque el manejo es un poco más atrás en medio campo, pero creo que ahí adelante eres más determinante, porque estás más cerca de asistir, de hacer goles, así que, bueno, la verdad que no tengo una favorita a mí, con tener el balón, poder disfrutar con él, estoy feliz dentro de la cancha. Bueno, ahí las palabras de Charly Rodríguez, que a seis semanas de haber llegado a Cruz Azul, ya en cuatro jornadas, ha tenido dos tantos, ha asistido uno y ha sumado 295 minutos, y no ha sido el único refuerzo que ha funcionado y que se ha adaptado rápidamente a esta máquina. Así que, Toño Rodríguez, la pregunta es, ¿en qué a ti específicamente posición te gusta más este Charly? Porque lo hemos visto media punta, lo hemos visto volante, lo hemos visto pivote, y hoy con Cruz Azul él dice que le gusta eso de la libertad, pero la realidad es que puede resolver varias posiciones. A mí me gusta de interior, como le está haciendo ahora en Cruz Azul, un abrazo para todos, y le funciona bien a la máquina ese cambio con Romo, ¿no es cierto? Lo que llama la atención es que le tira un poquillo ahí a los rayados en general, quizás al Vasco en particular, diciendo que ahora me siento con un poco más de libertad. No sé si lo haga intencionalmente o no, allá tenía Celso, tenía Craneviter, también dos jugadores de recuperación, pero algo no funcionaba como está ahora. Me gusta más porque está haciendo goles, porque está pisando más el área, y es un jugador importante para la selección mexicana. Necesita llegar con confianza para el Mundial, así que la respuesta es, como interior, ahora con libertad. Bueno, y Barak, habla él de los otros dos jugadores con los que está compartiendo ahora, como Vaca, que ha tenido, no sé, una renovación, Lira, que ya sabíamos de lo que era capaz con Pumas, pero no esperábamos que tampoco se adaptara tan rápido. A comparación del medio campo que estábamos acostumbrados, con el que fue campeón Cruz Azul, en donde estaban hombres muy importantes que hoy ya no están, como el mismo Romo, el mismo Jotun, Orbelín, de repente. ¿Cuál te gusta más de lo que has visto hasta ahora? No, yo creo que es muy pronto, obviamente, podemos caer en la euforia y en la desmemoria y decir este, no este, no, el otro, el otro porque el otro logró lo que Cruz Azul no había logrado en décadas, y sabemos lo que arrastraba Cruz Azul antes de esa generación de futbolistas, que creo que ha quedado muy ninguneada, ¿no? Seis meses después, porque claramente el torneo que siguió al título no fue afortunado, pero no, ese medio campo va a ser histórico para los estándares de Cruz Azul hasta que haya otro a la altura, y este está empezando, y pinta bien, y podemos hablar de cuál te gusta más dentro de lo atractivo que pueda hacer ver sus partidos. A mí, dentro del conservadurismo que caracteriza siempre a Juan Reynoso y al que no le critico para nada, porque Cruz Azul necesitaba una identidad, cualquiera que fuera, y si esta era ganadora, mucho mejor. Reynoso se la ha dado. ¿Y sabes a qué juega Cruz Azul? ¿Te divierte o no te divierte? Es un asunto tuyo como espectador, pero es un equipo competitivo que dejó de serlo de manera gradual la temporada pasada, pero fue pasajero. Hoy, Cruz Azul de inicio, y pensamos que de manera sostenida va a mantener esos estándares que ya tuvo con aquel medio campo, y cambiando no solamente el medio campo, sino 5, 6, 7 de sus fichas más importantes, también en ataque e incluso en defensa. El medio campo es lo que más ha cambiado, ciertamente, pero es un equipo que sigue siendo medido, es un equipo que a mí me gustaba mucho. Cuando gana la liga, aunque se fue haciendo más conservador partido a partido, llegó a la liguilla sin los bríos que llegó a tener cuando ganó 7, 8, 9, 10 partidos consecutivos en liga, a mí me gustaba con Romo, a mí me gustaba con Jotun, a mí me gustaba con lo que podía ofrecer ese medio campo, que ganó cosas, que jugó muy bien, y este está empezando. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, pero creo que ni siquiera es válida todavía la comparación. Tomando en cuenta los dos comentarios, Alex, el hecho de que Toño dice que le tira un poquito a Monterrey y que Barak destaca que a veces Reynoso, ya lo hemos hablado en este espacio, es conservador, pues incluso siendo eso conservador, creo que Charlie no tenía la libertad de jugar como lo está haciendo ahora con el Vasco Aguirre y con ese Monterrey. Claro, porque qué tal como estáis, porque en Monterrey era más un interior, era un 8 y con Cruz Azul es un media punta, con Cruz Azul es un enganche que juega por detrás del delantero. Eso le sirve también a Reynoso para tener un trabajo defensivo mucho más estructurado, porque cuando Cruz Azul no tiene la pelota, Charlie ayuda muchísimo en ensuciar la salida de balón del rival y tapar al medio centro del equipo contrario. Pero a mí la versión más involucrada en el manejo del juego de Charlie Rodríguez me gusta más. Yo entiendo que es mucho más goloso para un futbolista estar más cerca del gol, porque el gol al final es lo que te hace conseguir titulares y lo que te hace destacar, pero el manejo de pelota de Charlie, esas vueltecitas sobre sí mismo, ese juego a uno o dos toques, esa capacidad para dictar el tempo del partido, no la tiene tanto en Cruz Azul jugando de media punta, como la tenía en rayados jugando de 8. Entonces se pierde un Charlie Rodríguez, y que nadie me mate por la comparación, pero más parecido a Xavi Hernández cuando jugaba, ese interior pequeñito, tocón, que es muy difícil quitarle la pelota, que combina fácil, pero a la vez ganas ahora a un jugador en los primeros partidos. Vamos a ver cómo evoluciona también Cruz Azul cuando empiece a incorporar estos fichajes de última hora, que en los primeros partidos está más cercano al gol. Yo creo que una solución mixta, si Cruz Azul acaba jugando un 4-3-3 o un 4-5-1, ver a Charlie un poquito más atrás y más cerquita de Vaca y más cerquita de Lira, tampoco es mala idea y no lo descarto a lo largo del torneo. Bueno, obviamente dentro de sus declaraciones habla de que él necesitaba trabajar más ese acercamiento al gol, a la ofensiva, también pensando probablemente en selección mexicana, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero ya que Alex habló de los refuerzos, vamos a ver qué es lo que dice de estos hombres que todavía faltan por incorporarse, como Tabó, Morales y Romero, que serán al final competentes. Hablabas hace rato del mercado invernal, ¿no? Y lo difícil y lo corto que es además. Además, se fueron 13 jugadores de Cruz Azul, por lo menos 6 de ellos eran base del equipo y llegaron 8 refuerzos ya contando a Ángel Romero y a Iván Morales. ¿Cómo ves este plantel, Charly? ¿Lo ves como un equipo candidato a ser campeón? Sí, como tú lo dices y lo ha comentado Juan, que bueno, para el tiempo que llevamos juntos, creo que hemos arrancado muy bien, que semana tras semana vamos mostrando mejores cosas, así que bueno, los jugadores que han llegado, creo que han dado esa frescura al equipo, ese ir hacia adelante con determinación y bueno, cada compañero que ha llegado, junto a los que se quedaron, creo que hemos encajado muy bien y como lo dice Juano, hay que seguir trabajando, seguir mejorando, que claro está que debemos de pelear por cada título de competición que juguemos, así que es el sueño que tenemos nosotros, es la meta que nos pusimos y vamos a seguir por ello. Lo más impresionante es justamente que Cruz Azul haya dejado ir elementos tan importantes para ese título, porque fueron Orbelín, Alvarado, El Cabecita, Romo, Yotún, entre otros, y estos son los hombres que llegaron, Morales, Romero, Tabó, que faltan por debutar, Uriel Antuna, acompañado de Lira, del mismo Charly que ya hablábamos, y de Mayorga, ¿no? Ah, bueno, y Abraham que ya tuvo sus primeros minutos, así que, Toño, ¿qué tan complicado va a tener Charly seguir dando este tipo de muestras en la liga cuando ya esté todo el equipo completo? Creo que no tanto, porque específicamente en su posición, él que además es un refuerzo por sí mismo, él es el hombre en Cruz Azul, ¿no es cierto? O sea, si va a jugar pegado más a los delanteros, o si va a ayudar a los que recuperan, yo creo que él es el hombre en Cruz Azul, él es el refuerzo en Cruz Azul. Romero que va abierto, Pedro Morales, que es un hombre de área, Luis Abrán, que es un hombre que juega atrás, creo que hablando por lo menos de estos tres, los más importantes junto con él, creo que él es el hombre en la media cancha, pero a mí, ¿sabes qué? Con lo que preguntaba León, saben que me gusta mucho esta postura de Cruz Azul, de sacar a medio equipo y renovar. Creo que Cruz Azul define entonces quiénes son verdaderamente sus pilares. No era el Cabecita Rodríguez, sus pilares son Jesús Corona, son el Cata Domínguez, son incluso Rafa Vaca en la recuperación. Creo que eso tiene mucho valor, tiene que ver con el perfil de los jugadores, con su relación con Reynoso, que es algo que no debemos dar por sentado, se quedan los que tienen una mejor relación. Así es, así es, tienen la relación con el entrenador y los demás que vengan y acompañen, pero creo yo lo más importante, que hace la directiva y Reynoso, algo que es muy inteligente, definir su columna vertebral con los que tienen más confianza, pues hacia los que manda. Sí, es el muro de carga Reynoso, ya los demás son pilares que acompañan. Pero la pregunta que hace a León es muy interesante, Barak, porque después de todos estos nombres que hemos revisado, ¿para qué está Cruz Azul? Bueno, está para estar arriba, para estar a un nivel al que se ha acostumbrado durante varias temporadas, más allá de que ganase el título la antepasada y quedara lejos de ello la última. Es un equipo que ya antes de Reynoso venía con Siboldi, e incluso antes de Siboldi, con Caixinha, acercándose a un nivel óptimo, siendo líder general. Todo el mundo recuerda aquel torneo que suspende en la jornada 10, que Cruz Azul lo lidera, la final que alcanzan contra el América y que por supuesto pierden, pero bueno, estuvieron en la final. Es un equipo que lleva tiempo haciéndolo bien y que no debería, y de hecho no está haciéndolo peor, ni mucho menos en este arranque de temporada. Ahora, son muchos cambios, muchísimos cambios y son jugadores que, más allá de que estoy de acuerdo con lo que dice Toño, y el único que debe ser siempre indispensable hasta que quiera seguir ahí debe ser Juan Reynoso y darle la confianza en la toma de decisiones absoluta. Creo que eso hace bien Cruz Azul. De todas formas, no podemos perder de vista que son muchos cambios, sobre todo a mitad de temporada. No son cambios con dos meses de planeación entre el clausura y la apertura, sino con dos semanas entre un torneo y otro. Y hasta ahora, a mí lo que me sorprende es lo bien que lo ha hecho Cruz Azul en términos de resultados. Ahí están los números de Reynoso, más allá de lo que pudo bajar el equipo en la temporada pasada. Es un problema esto de los torneos cortos porque cambia las percepciones muy rápido, porque Reynoso era Dios por lo que hizo en seis meses, luego parecía no tan bueno por lo que hizo en los siguientes seis meses, y ahora, en un mes, ya vuelve a ser lo que no debió dejar de ser nunca, ante ojos del periodismo y de la afición de Cruz Azul. Un tipo que ha cambiado la historia de este equipo y ha decidido que llegasen a cambio de hombres muy importantes como Pineda, Romo, Rodríguez, Yotún y los que no están aquí. Alvarado. Faltan Montoya y Alvarado y Godiño y Reyes y Juan Fernández es tremendo, ¿no? Y falta Rivero también. Son muchas bajas de jugadores que realmente eran importantes. Pedir que este Cruz Azul con todo este plantel nuevo de un día a otro sea el nivel de Monterrey, el nivel de Tigres, el nivel de América, pues yo creo que es lo que hay que pedirle, ¿no? Que no baje ese nivel o tampoco podemos pensar que debe ser candidato. Al menos no candidato número uno, vamos. ¿Cómo, Alex? ¿Tú coincides con lo que dice Barak que no podemos pensar que es candidato? Porque cuando llegó Juan Reynoso, exacto. Cuando llegó Juan Reynoso, había muchas dudas alrededor porque primero por el técnico y segundo por la misma plantilla. Después consiguen el campeonato, luego tienen ese bajón, pero parece que para este torneo específico todo realmente se está haciendo bien pues para ser ese candidato número uno. Bueno, pero hay que ponerlo todo en perspectiva. El torneo acaba de empezar. Además, ya sabemos que la fase regular pesa muy poco, que lo que realmente te puede dar o quitar la gloria es la liguilla, pero yo creo que Barak ha hecho una radiografía perfecta de lo que es Cruz Azul, no solamente para este torneo, sino a mí lo que me interesa es esa tendencia que destacaba Barak, ¿no? que en los últimos años pese a los memes, pese a las risas, pese a las cruzazuleadas como aquella ante Pumas, pero hay una tendencia al alza y una tendencia a estar siempre ahí, a estar compitiendo con diferentes técnicos, con diferentes jugadores, pero con una idea de club y sobre todo con orgullo, ¿no? Haber quitado un poquito el estigma de tantos años sin conseguir un título. Entonces, yo no, considero como Barak, que es muy pronto, hay que esperar a ver cómo esta plantilla se acaba de ensamblar, cómo acaban encajando todos, todos no van a poder jugar y va a haber ahí también una gestión de Reynoso que tiene que ser buena porque si no se le va a caer el equipo, pero tiene muy buena pinta y coincido con lo que ha hecho Barak, no se le puede pedir que esté en primerísima línea, yo creo que las inversiones sobre todo de los equipos del norte, de Monterrey y de Tigres son los que les obligan a estar por delante, pero después en esa segunda línea con todo el trabajo acumulado de los últimos años y con todos estos buenos fichajes sobre el papel, Cruz Azul está para competir, claro. Pues aún sin toda esa inversión, ahí está Cruz Azul levantando la mano segundo de la tabla, aunque ya nos tiraron las ilusiones por la borda porque muy temprano todavía. Yo tengo que levantar la mano. Dice Barak que no es de los candidatos principales y dice Alex que está para competir. Cruz Azul Cruz Azul es tan candidato al título como es Rayados, como es Tigres, yo creo que si hay un segundo escalón es para el América, pero de todos estos, de hecho, el que más se refuerza es Cruz Azul y hasta si me apuran más y mejor. Porque a veces más no es mejor, pero son jugadores de una forma probada. Es decir, si solamente pidas en las altas, sí, nadie se refuerza con Cruz Azul. Ahora, a las altas, réstale las bajas y no hay un equipo que se refuerza y un equipo que se reestructura. Y es lo que decía Barak, que hacerlos encajar ahora, cuando no hay tiempo prácticamente, es muy complicado, es una anomalía lo que hemos visto, ese arranque tan bueno de Cruz Azul. Vamos a ver cómo se arma la inercia ganadora. Ya van tres de ocho que han encajado muy bien. Liguillas, lideratos generales, tenía 25 años, lo que cambió con Reynoso es que ahora también ha sabido ser un equipo campeón y por eso para mí sí está en esa línea. Es más, confío mucho más en la solidez, en la credibilidad de Reynoso con Cruz Azul que de Javier Aguirre con Rayados. Pues entonces, Toño, me estás dando la razón, está para competir, para competir. No, 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 pero como candidato, digamos, para competir entre los candidatos y cerramos. Yo opino también eso. Suéltanos la cortinilla. ¡Gracias!